A crear espacios, entonces cuando partemos la pelota fácilmente, él sí se enoja en eso. Ale, llega con un nuevo aire usted, lo vemos como muy revulsivo en las variantes que ha hecho el técnico. Bueno, ando con mucha confianza, yo creo que ese partido en Zapriza me dio mucho impulso. Él ha hablado conmigo y me ha dicho lo que le gusta, entonces por ahí estamos respondiendo de esa manera. ¿Qué falta para ser titular, Ale? Bueno, ha hablado que me va a ir dando la oportunidad poco a poco. Él piensa que todavía no puede jugar todo el partido, pero yo creo que pronto voy a estar jugando lo nuevo. Por ahí también puede existir el momento suyo de ser un buen relevo, ¿verdad? No sé si también te gusta este rol, ¿no? No, no, yo creo que a nadie le gusta jugar de cambio. Nosotros trabajamos para tener un campo en la titular. El profe empezó con su once ideal, entonces hay que respetar a veces, pero yo creo que he hecho las cosas bien y pronto yo creo que él me va a dar la oportunidad. Ale, ¿está tranquilo usted? Bueno, no muy tranquilo porque ninguno de mis compañeros, si usted le pregunta, a los que están en la banca nadie está tranquilo ahí. Pero, como le digo, he hecho las cosas bien y me ha ganado un poco el respeto del profe, entonces nada más dar tiempo, yo creo, y él por ahí me va a dar la oportunidad. Ale, antes era velocidad, ahora le veo velocidad con encarar uno a uno, la gambeta en corta. Creo que has cambiado también tu estilo, ¿no? Sí, sí, a él le gusta que juegue ahora por el centro y ahí, bueno, pasa muy seguidamente la pelota. Yo creo que a él lo que le gusta es crear la jugada desde atrás y ir hacia el frente con jugadas de peligro, y eso es lo que está haciendo. Ale, ¿se siente cómo es lo que le pide el profe? Sí, sí, me gusta jugar ahí. Yo creo que hay jugadores que, como yo me entiendo bien, como es Ariel, Disco, que tiene muy bien la bola, entonces por ahí tener un contención como Valle, que te corre todas las bolas y te las da, eso yo creo que es importante para el equipo y ahí yo se lo estoy jugando bien.